Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Erika Trejo y pues en esta ocasión les quiero dar la bienvenida a todas las personas que van llegando y a quienes ya forman parte de esta bonita familia, agradecerles mucho por todo su apoyo, por todos sus hermosos comentarios, porque están conmigo, porque ven mis historias también en el Instagram y también me siguen, porque sin ustedes pues ya no estaría aquí. Y a las personas que van llegando, espero que les guste este videito y el contenido del canal y si es así les pido que se suscriban, activen la campanita de notificaciones para que cada que suba un video a YouTube les notifique y así vayan a verlo. Y pues en esta ocasión estoy, voy a recrear un maquillaje que ya había hecho y lo subí por Instagram, nada más que bueno la imagen, nada más que el maquillaje no lo había hecho, no lo grabé, entonces pregunté que quién quería que lo subiera. Y mi hermosa amiga Angie Miao del canal Angie Miao me pidió que lo recreara de nuevo, pero esta vez le voy a hacer una pequeña modificación, espero que les guste y pues como pueden ver ya estoy maquillada, yo tengo todo lo del rostro y de los ojos nada más traigo la base de transición, la sombra de transición y voy a seguir con los colores. Así que tomen asiento chicas y espero no hacerles tan largo este video para que no se aburran, ¿vale? Así es que vamos a empezar y pues voy a estar aplicando con mi brochita esta, este tono voy a estar ocupando lo que es esta paletita, esta no viene en mi canasta mensual de mayo, pero el maquillaje que voy a recrear ocupa estos tonos. Así que voy a estarlo ocupando, ¿vale? Y por petición a mi amiga Angie Miao, así que vamos a empezar y voy a estar aplicando lo que es ya en mi tono, en mi ojo blanco, voy a estar aplicando lo que es esta sombrita verde, así que tomamos un poco y la voy a empezar a distribuir en mi párpado móvil. Les voy a acercar mi cara, espero que no se asusten, saben que soy de ojo pequeño, así que... Me encanta la pigmentación de esta paleta ya que es muy buena. Y ahora voy a estar aplicando este otro tono. Perdóname la interrupción, pero es que sufrió una pequeña falla técnica. Y pues ahora voy a continuar con este verde encima de mi ojo. En este, ya que este es un verde como tornasol. Vamos a ver como que darle un poco de brillito. Ustedes saben que me encanta lo de shimmer o glitter, entonces lo voy a hacer. Y pues ahora voy a estar aplicando el tono azul. Con esta brochita, voy a estar aplicando este y luego este. Así que vamos a ver que tal nos queda. Déjenme la sacudo, porque me han dicho que no le sople, sino las contamino. Así que ahora vamos a estar usando esta azul. Hoy me encanta esta azul. Y ya están quedando bien difuminadas las dos. Y voy a darle otro poquito de color al verde. Y ahora voy a estar aplicando lo que es el corrector en mi ojo. Nada más que creen que mi corrector no es líquido. Entonces he ahí el problema. Que es como en crema y es el que me cuesta trabajo que se me acomode en mi ojo. Ay, me faltó el corrector. Permítanme tantito, chicas. Yo oí mis interrupciones. Ahora sí, aquí está mi corrector. Es el de Eyeshadow Primer de Sunny Ye. Ya me lo quiero terminar. Y voy a estar aplicando aquí. Y me han aconsejado mi amiga Bren Su. Veo. O Bren. Beauty. A ver si la encuentran en Instagram. Que haga mi ojo hacia arriba. Y se queda la marca de hacia donde debo de hacer mi línea. Ay, disculpen, chicas. Por la campana de la basura. Y pues hasta acá quiero que llegue mi corrector. Y pues ahora voy a estarlo difuminando con el dedo. Así, a toques. Y ahora sí voy a aplicar el glitter que voy a estar ocupando, que es este de Bisú. Blanco. La verdad me encantó. Vean. Y vamos a ver qué tal funciona. Vean nada más. Está padrísimo. Lo único que no me gusta de esto es. Cómo se caen los ojos el. El. ¿Cómo se llama? El glitter. Ya entiendo por qué se ponen este. Muchas aquí su. Su. ¿Cómo se llama? Su. Cinta. Y ahora nada más aquí para darle un poco más de. ¿Cómo se dice? A la mirada. Para darle. Para que se vea dramática la mirada. Ya puse un del otro tono azul. Y ahora voy a aplicar el delineador y las pestañas. Y ya vuelvo, chicas. ¿Vale? Y pues, chicas. Ahora sí. Así terminó mi maquillaje de el día de hoy. Mi look. Ay. Nada más que. Hoy no me puse cera en mis pestañas. Bueno, pero lo que quería enseñarles es el maquillaje. Vean. Este es mi maquillaje de hoy. A petición de mi amiga Angie Miao. Disculpen mi chispita de amor. Pero es que ya saben que. Cuando se alborota la hormona. No hay quien la pare. Y pues, espero que les haya gustado este bonito maquillaje. Que estuve haciendo. Y le añadí lo que son estos bonitos pigmentos de la marca de Bisú. La verdad me encantó el pigmento. Son muy finitos los polvitos. Vean cómo se ve. Cómo le dio más este. Mejor apariencia el maquillaje. Me encantaron. También esta hermosa paleta. Este. Me encanta bastante. Estoy ocupando lo que son estas pestañas de amor. De mink. Fox mink. En 3D. Son estas. Las que traigo puestas. Me encantan. La verdad. Están padrísimas. Y pues. Ocupé nada más estos cuatro tonos. De sombras. Y vean qué hermoso el look me quedó. Y pues. Esto sería todo chicas. Por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así. Les pido que le den like. Que se suscriban a mi canal. Que activen la campanita de notificaciones. Para que cada que subo un video de YouTube. Les notifique. Y así vayan a verlo. Y pues. Gracias amiga. Por la petición. Aquí está el maquillaje. Espero que te haya gustado. A mí la verdad. Me encantó. Como terminé. Y como me veo. Y pues. De labial. Estoy usando. Lo que es este de Sanille. Es este tono. Me encanta. Es uno de mis favoritos. Veanlo. Y pues. Eso sería todo chicas. Las veo en otro video. Que estén muy bien. Besos. Bye. Bye.